Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de One Destiny Estamos aquí en el capítulo, ya no me acuerdo cuántos Es que grabo demasiado capítulo por día Luego lo edito y lo subo como que al otro día o dos días después De hecho, esto lo grabé hace dos días antes de que ustedes lo estén viendo O sea, sí, demasiado tiempo Pero el punto es que lo hago así por la escuela No voy a tener mucho tiempo de grabar cuando esté en ella Así que, por eso lo hago Bueno, dejando de lado mis horarios de subir vídeos y todo eso Hoy el objetivo principal de este vídeo va a ser De hecho ya he nivel 15 de experiencia que iba a ponérmelo eso en fuera de cámaras Pero, bueno, el objetivo de este vídeo será conseguir la granja de animales, sí No me importa que sea de vacas o que sea de ovejas Lo que necesito es comida porque recién me mudé y me hace falta comida ahora Y no puedo vivir solo de pan Ya que los cultivos tardan en crecer y mientras tardan, o sea, no tengo tiempo Así que tengo que estar en los valles así para hacer eso Así que pasemos a la construcción del corral Bueno, y me terminaron faltando valles pero no importa Simplemente estar un poco más de árboles que yo creo que la verdad sí fue una muy buena idea Traerme saplings Ya que en sí es el tema de mi casa, de esta madera Yo creo que traerme saplings de pino fue una maravillosa idea A este bioma de sabana Ya que el planeta no tendría esto Yo voy a terminar haciéndome un cuadro así como que para decorar el bunker y todo eso Luego lo voy a terminar haciendo más grande No sé en cuántos capítulos tome pero En uno de estos lo voy a terminar remodelando No sé cuándo será No sé Cuándo pero lo voy a hacer Ahí, ahí hay un O no Hay, hay un creeper O sea, era un, ah no, es un ahogado Creí que era un creeper La verdad es que me asustaría mucho La verdad es que es un creeper Aquí en cualquier momento puede explotar y matarme a los animales O sea, no No, no, no lo quiero Bueno, matamos a los ahogados Ahí espero que no sea un spawn Aunque también podría terminar haciéndome una granja Estaría guay Muy guay Y ahora a buscar animales Déjenme un corto hasta que consiga un animal así como que para atraerlo y Y hablemos con el video Tenemos una oveja al lado de la casa O sea, yo creo que esto no nos va a complicar mucho el trabajo Y si vemos así va a ser mucho más fácil Oh, y una vaca La verdad es que me gustaría más hacerme la granja de vacas Pero es que creo que no hay muchas vacas cerca por aquí O sea, eso me va a dificultar un poco el trabajo Yo voy a poner aquí Ah, que, espera Ah, sí, el agua es donde están los ahogados No hay que rellenar aquí Ah, es un bloque de agua Voy a terminar haciendo un vasadizo así como que por hacia abajo de esto Para que los animales no puedan salir Pongo escaleras acá y listo Aunque, claro, también tengo bambú Puede que me termine haciendo andamios Pues estaría más chido Sí, justo al lado del cofre Y ahí pongo como las dejas en el trigo y así Aunque voy a tener que expandir más mi granja de trigo A ver si con solo un nivel en la granja Nomás me alcanza Y es que no me alcanza la neta ni para el pan O sea, voy a tener que dárselo todo al ganado A mis vacas y a mis ovejas La neta yo creo que el siguiente capítulo será expandiendo la granja No sé, díganme ustedes si quieren que sea eso o no Aunque la verdad es que Me da un poco igual que sea o no Porque ustedes lo terminarán viendo luego de que los siguientes tres capítulos ya estén grabados O sea, está un poco tonto la verdad Bueno, vayamos a poner los andamios Primero tengo que romper todas las escaleras Y ahora sí pongo andamios ahí A ver, que no son demasiados Ok, queda perfecto ahí Así que ahora ya puedo entrar y salir A ver Ah, creo que me sobrepasé uno Listo Ahora ya tengo entrada y salida Sin problemas Y luego A lo mejor Y Como que No sé, la verdad No tengo muchas ideas Pero lo de expandir mi granja Claramente será en el siguiente capítulo Que ustedes vean O sea, ustedes a lo mejor Y lo ven el lunes o el martes Quién sabe, la neta Yo Abro un capítulo y lo termino subiendo Pues mucho tiempo después A ver Lo que les garantice es que mañana domingo Ustedes verán A mí expandiendo la granja O sea, ya no le puedo prometer más nada Pues claro Estos capítulos se estoy grabando el viernes Así que La verdad es que no puedo prometer mucho Chicas, aquí les voy a enseñar un trucazo Para cuando no tengan comida Y mínimo tengan una vaca Cómanse toda la carne de zombie Luego se beben la leche O sea, trucazo Como la leche te borra todos los efectos de pociones Y el hambre es técnicamente considerado Un efecto de poción Te lo termina eliminando O sea, mira que trucazo Un life hack Un mind hack Acabo de inventarme un termino Un mind hack O una oveja por allá Ir a buscarla Presiento que esto Tardará mucho Así que mejor Un corte Y cuando ya la tenga aquí Eh Registramos el video Volvemos enseguida Bueno chicos Luego de casi Diez O sea Diez minutos Chicos Intentando subir esta oveja Al fin lo estoy consiguiendo No espero que se vaya a caer La gente está bien tonta La gente está bien tonta La se quedó como unas cuatro veces Ustedes saben Luego de que se cae Tienes que bajar la montaña completa Y hacer que puedas subir O sea Es todo un dolor de cabeza Subir esta oveja hasta acá Que la neta Vivo muy alto O sea Yo era una montaña Tiene sus ventajas Pero una de las ventajas Son las capas O sea Estás demasiado alto Primera Para hacerte una mina Luego Para traficar animales O sea Subirlos es todo un dolor de cabeza ¿Sabes lo que cuesta? Lo logré Al fin lo Voy a morir No, 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 no Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a comer algo Mínimo una valla Una valla Una valla A ver No tengo vallas Tengo una chuleta Tengo una chuleta Tengo una chuleta Tengo una chuleta A ver A vivir de ellas Todavía no voy a empezar Pero Lo que si voy a hacer Es como decir Reproducir las nuchas Y usarlas para la lana Pero Niño para eso Por ahora Nomás me queda Comer vallas Y bueno chicos Así El objetivo del capítulo Ya está cumplido Así que Pues Mucho que decir Nos veremos A la próxima Chao Chao Ah espera Necesito recoger Los cultivos también Que de hecho Creció un montón El trigo O sea Esto de la grasa Si me está funcionando Al final Y aquí voy guardando Las semillas Así para Con la gente Así cultivar De hecho De hecho si Aquí voy a Voy a Hacerme un cofre Voy a Hacerme un barril Específico Para esto Para cuando Vayamos a Expandirlo Al segundo nivel Para así colocar La tierra Y todo De hecho Si Todo planeado Y el techo Del segundo Será de Slap Si De aquí Spoilando un poco El siguiente capítulo De la serie XD XD Bueno Sin más que decir Nos veremos Hasta la próxima Chau Chau ¡Gracias!